Por último, voy a ser breve por haberme extendido y les pido disculpas, pero vieron que la información suministrada es precisa, como dirían en Estados Unidos, precisa, más nada. Tenemos dos situaciones pendientes. OEA, Carta Democrática. La gente está creyendo en pajaritos preñados. Va a hacer lo mismo el año pasado. El consejo permanente que invoca, el secretario general puede decir lo que quiera y manifestar las posiciones que quiera. Pero ¿qué sucede? El consejo permanente tiene rotación permanente de su presidente, que es el que insta a la reunión que se dé para evaluar el punto. Lamentablemente la oposición, que podía en la Asamblea Nacional con una oportunidad de oro ese mismo día, sacar una resolución de apoyo a la Carta Democrática la implementación, se puso a llevarla a una comisión para discutirla y ir a un debate. ¿Saben por qué es el debate? Voy a ser crudo, pero es la realidad. El 31, el último de marzo de este año, vence la presidencia pro-témpore en ese consejo permanente del representante de Belice, porque van por orden alfabético. La oposición y el gobierno no son muy brillantes para sacar la conclusión que a partir del 1 de abril, el representante en ese consejo permanente, el que lo va a presidir, el que decide, el que pone la burocracia, el que corrige las comas, el que lo empuja o lo retarda, es representante de Bolivia. Vean mi cara. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Es la misma Bolivia que acompañó a Delsi a Argentina y entró con aquella actitud. Es la misma Bolivia que apoyó lo de Mercosur. ¿Ustedes creen que esto va a salir adelante? Entonces, la ganada de tiempo es para llegar al 1 de abril y ya el proceso burocrático de la OEA se encargará de lo demás. Otro punto que me preocupa. Esta semana salió en la prensa que ExxonMobil descubrió, y ya lo hizo oficial, uno de los yacimientos más grandes en territorio guyanés. Esa misma ExxonMobil donde Ress Tillerson, el actual canciller, fue CEO en la cual estuvo en una gran familia desde 1975. Entonces, estaba cumpliendo 40 años en la Exxon. No sé si tiene que ver con su viaje a Medio Oriente y a China, a Oriente Lejano y China, porque China es el socio de la plataforma cuando Venezuela se puso a decir que iban a hundirla, que estaban en aguas territoriales, y China entra con una fachada de empresas Canadá. China es la socia de Exxon con Canadá Petrol en este caso, y ya le pidieron oficialmente, lo dijo el primer ministro guyanés, que Exxon quiere exclusiva por 100 años, le entreguen la concesión de la explotación de ese yacimiento a partir del 2019. No es mañana. Pregunta si Tillerson, que es del CEO, y está en el gobierno de Estados Unidos, y va a salir de ayudar a Venezuela, porque está firmando un convenio para el 2019, si puede hacerlo con el nuevo gobierno de transición. Preocupante la situación. No quiero pensar, porque todavía mantiene a Thomas Chan, de segundo, y ya sabemos qué sombrío es el personaje de Thomas Chan. Con esto me despido, porque creo que hoy más que nunca la salida de Venezuela es una salida internacional. Debo mencionar antes de irme, un breve mensaje para Franceschi, Alberto, que se tiene que ir porque no consiguió apoyo. Una persona como el de su talante, somos conocidos, no somos amigos, pero nos respetamos. Pero me duele que un venezolano como él, valioso, con lo que él diga, con lo que opine, porque ese es el derecho a opinar, tenga que irse porque no consiguió apoyo en Miami para poder seguir haciendo labor por Venezuela y su democracia. Lamento tu partida, Alberto, pero como el vicealmirante Carratú y otros que estamos acá, de verdad la situación es bien difícil, porque Venezuela no tiene solidaridad con nadie. Y como lo dijimos, no solo en política, en deporte también, dos programas atrás mencionamos el transitar de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Hablamos de las individualidades y los problemas de grupo. Como grupo no servimos, pasamos sin pena ni gloria y fuimos eliminados. Ese es nuestro gran problema. Esa es Venezuela. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por Lamento. Lamento. El Gracias.